Dice, en un concurso de la tele proponen a los concursantes la siguiente prueba Les dan una cuerda de 100 metros de longitud Y tienen que formar un rectángulo con esa cuerda que encierre el mayor área posible El que consiga el área más grande ganará el sustancioso premio ¿De qué forma podríamos encontrar la mejor solución? Vamos a explicar las matemáticas Muy bien Tú tienes un rectángulo ¿Vale? Entonces yo sé que la suma de todo esto son 100 metros A esto le llamo x y a esto le llamo y Yo sé que 2x más 2y tiene que ser 100 ¿Sí o no? Vamos a simplificarlo x más y tiene que ser 50 La mitad Como si son 100, esto más esto tiene que ser 50 ¿Vale? Pues lo que quiero es que el área sea máxima De aquí yo puedo despejar la y Y siempre va a ser 50 menos x Como esto tiene que medir 50 Aquí la han puesto con x y y Yo hubiera puesto aquí directamente 50 menos x Y me hubiera ahorrado un montón de cosas Pero bueno Os hubiera dicho Mira, como esto mide si es la mitad, esto más esto Tiene que ser 50 Si este es x, este es 50 menos x ¿Vale? Y ahora, ¿Cómo es el área de un rectángulo? Base por altura, ¿no? Sería x por 50 menos x O sea, que el área de un rectángulo es 50x menos x cuadrado ¿De qué suena esta fórmula? ¿Esto a qué se parece? Esa es una parábola Esa es una parábola Además, una parábola que es así Porque esto es negativo Y va a tener un máximo ¿Vale? Punto más alto va a ser un máximo En ese punto, el área de esto va a ser máximo Con mis poderes mentales Preveo Que va a ser un cuadrado ¿Vale? No, no, no Mañana a las 11 y media Tú no tienes vergüenza Mañana a las 11 y media Tengo que ir a Málaga Uh, madrugada A las 10 Son un madrugada Una locura Vamos Sí Bueno ¿Qué es? Que eso es muy difícil Que yo se vea que es una parábola ¿Ve tú? No, hombre Tú ves una cosa Que tiene un cuadrado Tiene que ser una parábola Ahora, olvidarse de la y esta Esto es el planteamiento Olvidarse de la y Bueno, la función sería Si la ponemos bonita Menos x cuadrado más 50x ¿Vale? Y ahora, ¿qué hago con esto? Por lo de siempre Hago la x del vértice Que sería Menos b Menos 50 partido 2a Y esto da 25 ¿Vale? ¿Pero que tiene que ver La parábola? ¿Para sacar? ¿Cuánto tiene que medir el cuadrado? Yo que sé que estoy en el cuadrado Sí, porque esta es el área Esta fórmula te da el área Sabiendo lo que mide x Te da el área de rectángulo de 5 ¿La área es 25? No La x Tiene que ser 25 Yo he dicho que tiene que ser un cuadrado ¿No? Tienen que medir Los 4 25 25 25 25 25 25 Y suman 100 Y suman 100 Pues eso es el área máxima Si coge por ejemplo 25 El área de esto sería 625 ¿Vale? Si coge Y en vez de coge 25 Coge por ejemplo 40 Esto mide 40 Esto mide 10 El área sería 400 Ya te da menos ¿Lo veo o no? Entonces se llama Optimizar una función Y se usa continuamente En todas las áreas Hay que optimizar Para gastar lo menos posible Entonces tú Si quieres que algo Ocupe el máximo área posible Que midas los dos lo mismo Claro, pero ¿Qué tema que tenemos que hacer La x del vértice? ¿No hay que hacer lo demás? Hombre ¿Para que diga una parábola Para sacar un cuadrado? Ahora lo vamos a hacer Por hablar No lo iba a hacer Pero ya lo vamos a hacer No hable No hable Si habla Tengo la x del vértice Venga Los puntos de corte Corte Cero Cuando x vale cero Y vale cero Y cuando y vale cero Me queda Es que soy malo Pero malo malo Menos x cuadrado Más 50 X igual a cero Se saca factor común la x Para que esto sea cero O esto es cero O x es cincuenta Me sale cero cincuenta ¿Vale? Entonces Para dibujarla Tampoco voy a coger Todos los puntos Me cojo El cero El veinticinco Y el cincuenta Más que suficiente ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tienes que hacer El cincuenta Menos uno Menos uno Ya en estos casos Ya es un infierno Fijaros que para cero El área es O sea Sería Que un lado Midiera cien Y el otro cero Sería una cosa así Infinitamente fina El área es cero Sería Menos cero al cuadrado Más cincuenta por cero Cero Y para cincuenta También da cero Que saca los puntos de corte Y para veinticinco da Mañana vengo a la once y media Bueno yo voy a decir A las doce no hay No sé que no No llegue Tengan Se va a venir antes Y va a encontrar Y este es el máximo Es el máximo Porque si yo hago el dibujo No me hace falta esto Ni esto tampoco me hace falta Para veinticinco vale Seiscientos veinticinco Ahí tiene el pedazo de parábola Venga Uno de examen